¡Hola! Bienvenido a esta nueva versión de ¿Qué piensa el patio? versión Banner UCEP. En este día escucharemos a nuestros compañeros acá cómo fue su experiencia con este nuevo sistema de información, este nuevo sistema de toma de ramos y veremos qué opinión tiene al respecto. Vamos a escucharlos. ¿Qué piensan de esta nueva forma de tomar ramos? Mala. Fue muy mala. Porque no me cargaba la página porque me iba a tener el horario, porque primero tomaba tal hora, después al otro día, después ese día no pude tomarlo. Me parecía un chiste porque era como que acá a rato te cambiaste el horario. Era una onda terrible. ¿Hay algo que le haya gustado de este nuevo sistema de toma de ramos? Que cuando pude tomar ramos los tenía el día. ¿Qué opinas tú del proceso de Banner UCEP? ¿Estás contento con tu toma de ramos o no? No. No. Creo que el sistema, como todo cambio, que no se acuerda bien, nunca se vio la que lo vio en nosotros. Entonces como aquí esa parte la encontré súper peca. ¿Tú volverías a Bugmático? Sí. Sí. Pero por lo menos a mí me era un ramos que con el otro sistema no me habría todo. ¿Te quedarías con el sistema actual o volvería al anterior? O sea, si lo arreglaran y si como que modificaran las fallas que tuvo y me quedo con el sistema actual. Ok. Pasaba de baño. Tengo que pasar tres días pegado en el computador en vez de poder configurar con mi familia y todo eso. Creo que el sistema es una buena idea pero está preciadamente implementado. O sea, esta campa que ponía en su y le hice un artículo. No, 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 no. No, eh, bueno pero simplemente muy malo. Y luego de preguntarte Nerede en una palabra. Creamingado. Error? Bueno, leer, un potato. Coscano. Espísimo. Nerede en una palabra. discounts arenkly pw sumot,berdexcepción ARK. Lencego, ACCO. Ahco, nada la mierda. Lo mejor, lo mejor de todo. Banner, asqueroso. Me fue bien, no fue en una palabra. Me fui bien, me fue bien. ¿Estás lindo? Sí, estoy en un periodo, pero esto me he descrito. Estamos aquí en la guerra de pelotas, este es un trajo realmente sacrificado por el corazón periodístico de este de acá y seguimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.